Muchísimas gracias, suba la radio porque estamos totalmente en vivo en esa noche Chunkies Boys Vamos a bailar con ritmo y sabor, se llaman las cañas verdes Chunkies Boys Para mi famosa Lady Sony Que raspen la guacharaca ¡Echen el sabor! Y se llama Cañas Verdes ¡Suéltanle el sabor! ¡Suéltanle el sabor! ¡Suéltanle el sabor, Marcito! ¡Lex famosa Lady Sony! ¡Y la nueva era! ¡Y bienle la cordón! ¡A que chulo la cordón! Se llama Cañas Verdes, vamos a hablar Lindillos Y a Manuel Dignas Indesutibles Almita no te hagan, alcalde el calme Palores grandes son, 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 son ¡Hazky! ¡Hoy! ¿Cómo se llama? Hermosa Camila ¡Vamos a hablar! Chunkies Boys Vengo desde Cañas Verdes con ritmo a Colombia Te traigo esta cumbia ¡Lady, baby! ¡Ah! ¡Ven la reina son y son y son y son ¡Paquena la gente me paga! ¡Pan a mis campanitas del sabor! Chunkies Boys ¡Tenla pa' que tú la bailes! ¡Tenla pa' que tú la bailes! ¡Oye, qué sabores! ¡Tenla pa' que tú la bailes! ¡Tenla pa' que tú la bailes! ¡Lady, baby! ¡Qué bonito! ¡Lady, baby! ¡Oye, qué sabores! ¡Oye! ¡Ven la reina son y son y son y son y son y son y son ¡Tenla pa' que tú la bailes! Te quiero conocer la gente La paquetola, baile en la paquetola Echete sabor Chunkies Boys Si no viene, le damos pamba Esa es la nota que yo veo Ella es la linda de ellos Que lo baila el linda de ellos Siempre para siempre, tranqui, sol El tambor Que baila el linda de ellos Alfredo el famoso Libales Desde aquí Ella es la linda de ellos O Marcito Ponce Chunkies Boys Chunkies Boys Van a la tremenda San Sanchez Siempre para siempre, tranqui, sol Chunkies Boys El poderoso Escobar Venga, Van a la tremenda San Sanchez Van a la tremenda San Sanchez En la pacha, en la baile, en la paquetola goce La guacharaca, maracas, caja colombiana y un toque de millo Con el ritmo de Colombia, el feeling de Puebla, te canto esta cumbida En la paquetola baile, en la paquetola goce En la paquetola goce O Marcito Ponce Chanky's Boys Para estar hoy especialmente en las campanitas del sabor Para llenar la cuenta regresiva de los éxitos de Valtero Vanilán Hoy en especialmente para mi compañero Júber Ríos Para el Riz, para el Mugli, Ángel Toro Y todos los que faltan con la chanquimayana Son siempre chicas, fantásticas, chicas, besties Visas, visadas, un saludote, nos vemos el día lunes